¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Vaya semana que llevamos, bueno, ya llevábamos desde principios de este mes de septiembre con grandes anuncios y con movimientos políticos aquí en la terreta, en Alicante y en toda la comunidad valenciana. Pero vaya semana que Chimo Puchin le está dando a los suyos, a Pedro Sánchez, a sus compañeros del gobierno, porque les ha cogido con el pie cambiado con ese anuncio de rebaja de impuestos. Ya no habla de dumping fiscal, bueno, sí lo hace, pero cuando se dirige a otras comunidades autónomas y aquí, en fin, ha cambiado el discurso y ahora sí que se alinea con aquellos que apuestan por la bajada de impuestos, su propia bajada de impuestos que es diferente a la de los demás. También ha hablado de sanidad y también ha hablado del estado actual de la comunidad valenciana, de cómo en estos siete años y pico de gobierno del Botanic ha mejorado, según dijo ayer el propio presidente, la Generalitat Valenciana. Nosotros vamos a la comunidad valenciana, todo el territorio, las tres provincias, nosotros vamos a analizarlo aquí en esta mesa de debate, pero vamos a hablar también de todo aquello que nos afecta especialmente a Alicante, a la ciudad y a la provincia. Lo haremos en los próximos minutos. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de esto tenemos a expertos en la vida cotidiana, en las cosas que pasan en el día a día. Aquí está con nosotros Cecilia Nieto, presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana de Alicante. ¿Qué tal, Cecilio? Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros. Hay que mirar con lupa, a partir de ahora todo. Nos intentan pillar por todas partes, Cecilio. Sí, porque tenemos una picaresca cada vez más amplia en todos los ámbitos y nosotros tenemos la obligación de defendernos ante todo este tipo de situaciones que no nos favorecen. Mira que te digo, me generan más desconfianza las grandes empresas, los bancos, las grandes multinacionales, que el pequeño comercio. Hombre, el pequeño comercio es como nosotros, nada más que además tiene la responsabilidad de tener que sobrevivir con un negocio que no siempre está garantizado su supervivencia. La gran empresa, aquella que tiene, se caracteriza por tener muchos recursos y buenos recursos, y entonces pues piensa... Mucha verborrea. Mucha verborrea. Mucha verborrea. Y muchas veces se constituyen, no en monopolios, pero en oligopolios, que es casi lo mismo. Claro. Y en principio pueden hacer con más facilidad lo que a ellos les conviene. Y nos hacen pasar por... Por ese aro. Por ese aro. Por el aro. No se fíen, ¿eh? Es verdad que lo estábamos hablando antes de empezar el programa. A todos los que estamos en esta mesa hemos tenido una experiencia amarga en los últimos meses o las últimas semanas con algunos de estos macroservicios y es que ya no nos podemos fiar. Para eso están las asociaciones de consumidores, como la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana de Alicante, que lleva a Cecilio Nito. Gracias por venir, Cecilio. Faltaría más. Y a este otro lado está Jorge Brugos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Andrés? La vida política también está muy movida. Sí. Y el otro día tú, para contrarrestar o poner el contrapeso a lo que de todo el mundo habla, publicaste en Alicante Plaza tu columna de opinión donde decías, Mónica Ultra todavía es inocente. Es inocente. Sí, ¿no? O sea, porque veo a gente, ¿no? Sobre todo en Twitter, ya sabemos cómo es esa jungla, pues diciendo que ya ha cometido el leito. Al final eso hace mucho daño a la separación de poderes, ¿no? Al final esa mujer, bueno, la justicia dirá lo que ha hecho, pero tenemos que callarnos mientras tanto, ¿no? Todavía no he visto a ningún político decir, hay que ser prudentes, ¿no? Yo ya estaba viendo y lo que planteaba... Bueno, a veces algunos sí que lo han dicho, ¿eh? ...mientras exista, Jorge. Sí. Algunos se la quieren cargar. A este lado está Lizardo Gavarre. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias y bienvenido al programa. Activista social, político, estás ahí también en todos los saraos que tienen que ver con intentar mejorar la vida de los vecinos. Con Alicante. Con Alicante. Te tengo que agradecer, Willy, que el trabajo que habéis hecho tú y tus compañeros, tus amigos, tus vecinos durante la pandemia, que estuvisteis ahí proporcionando alimentos y artículos de primera necesidad a muchas personas. Gracias. Oye, ¿y cómo va el...? Hablaremos después del barrio Miguel Hernández, que he pasado por ahí antes de venir. Digo, voy a ver cómo está. Y todavía están ahí los esqueletos. Sigue siendo el barrio fantasma de la ciudad de Alicante. Literalmente. Y los vecinos cabreados, porque algunos los han llevado a la otra parte de la ciudad. Sí. Hay gente que tiene derecho a cabrearse y hay gente que no. O sea, seamos claros. Yo soy muy claro y hay gente que sí le puede permitir el derecho de enfadarse, de estar molesto, pero hay otra gente que no. Luego me lo cuentas. Y aquí a este lado está Diego Ferrandiz, que exdirector de Onda Cero Radio, con esa voz que le caracteriza también. En Alicante estuvo durante muchas horas. El verano ya pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, encantado de volver a vernos. El verano pasó y empieza la carrera política. Esto lo has vivido muchas veces, Diego, en tu carrera periodística. Sí, sí, sí. Lo de los 15 días de la campaña es casi una nena. Nada, eso es una nena. Porque luego se está en campaña, yo diría que los seis meses antes. Y ahora las municipales y las autonómicas serán para mayo. Estamos calentando motores y en cuanto pase Navidad no va a haber otra cosa más que política, más que elecciones. Bueno, yo todavía no he visto relajado el debate político en estos cuatro años, ¿no? Y por lo menos desde que... Fíjate que ya han empezado las promesas y no hemos llegado a Navidad. Estamos a nueve meses de las elecciones. Ha empezado y los codazos. Sí, bueno. Han empezado las promesas y los codazos casi a la vez. Bueno, supongo que vamos a hablar de lo de Chimo Puig, pero tiene 20 análisis diferentes. Pues vamos a hacerlo, porque para ponerles a ustedes también en antecedentes, fíjense lo que dijo ayer en el debate sobre el estado de la Comunidad Valenciana, el muy honorable presidente Chimo Puig. Y hoy les anuncio tres medidas fiscales de calado. La primera medida aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Todas las deducciones aumentan un 10%. Algunos ejemplos son la deducción fiscal por hijo, la deducción por arrendamiento de vivienda, la deducción por familia numerosa o monoparental, la deducción por conciliación de trabajo con la vida familiar o la deducción por gasto de guardería o colegio en hijos menores de 12 años. Pues ¿quién quiere empezar con esto, Diego? Tú que has puesto ya la mecha antes. Has utilizado un término al empezar que has dicho pie cambiado. Ha pillado con el pie cambiado, pero a los propios suyos. ¿A Pedro Sánchez? Ha pillado a Pedro Sánchez con el pie cambiado. Ha pillado con el pie cambiado a la... A Montero. A portavoz del gobierno. A Pachi López también. Titubeaban, no sabían muy bien qué explicación. Hasta Juan Juan Moreno. No le ha cogido el derecho. El tema de Chimo Puig es que... Hace una afirmación sobre una cosa que cuatro días antes estaba diciendo lo contrario, ¿no? Primer análisis. Decía que había que sancionar a las comunidades y a los cuatro días dice lo contrario. Se equipara, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. Y lo que antes estaba criticando se equipara a esto. Y luego sé que le están reportando todo esto. Y luego diré una cosa para cerrar. Sé que le están reportando encuestas. Y las encuestas no le están saliendo mal. Le están saliendo peor. Y algo hay que hacer. Porque, claro, si a nivel nacional luego, a final del año 2023, lo nacional fuera muy bien, si yo me quemo en mayo, luego mi presidente me salvará. Como a cenar, que se llevó a Zaplana de ministro. Pero quiero decir, si tú estás amortizado, que ellos ya creen que Sánchez está amortizado. Y yo me quemo en mayo. Y yo me quemo y yo dejo de... Pues a mí qué me sale. Entonces ellos han tomado. Y es muy fácil, muy probable, que a esta comunidad autónoma le sigan otras con el mismo tema. Con el tema de la rebaja. Y lo último... Hombre, algunos ya lo han dicho. A partir de ahí se lo están pensando, ¿no? Y lo último, y no me extiendo más. A lo mejor os parecerá una tontería. Creo que detrás de todo esto subyace Mónica Oltra. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los dos maridos, la imputación, el tema de los juzgados, el tema de no sé qué, todo eso ha sido un varapalo de votos. Independientemente de que mañana salga culpable o salga inocente o salga... Pero todo eso ha sido un varapalo de votos. Y le están reportando encuestas que no va bien. Y entonces estos son movimientos. El tema, a lo que llaman el botánico, el tema de Mónica Oltra no ha sido un navajazo. Eso ha sido... Una explosión interna. Una bomba de mano. Ese es mi análisis. Bueno, yo tengo otra visión del tema. Ya que antes hablabas que hay muchas visiones del tema. Claro, o sea, hay tantas como personas. Como personas, bueno. Así que así. No hay, no hay muchas. Hay dos que piensan lo mismo, pero es verdad que cada uno tiene su pensamiento. Vamos a ver. Yo me parece muy bien, estando de acuerdo con el análisis que ha hecho Diego, me parece interesante y curioso. Y además estoy de acuerdo con que en varias comunidades más se van a añadir a esa rebaja de impuestos. Y eso para mí tiene una lectura y ojalá sea así. Que le pregunte a Castilla Manchas. Y ojalá sea así, que todas las comunidades hagan eso, que todas, porque va a ser una bofetada a la cúpula de sus partidos políticos repetidos. Todas. Tanto la derecha como la izquierda. Tanto el PP como el PSOE. ¿Por qué? Porque hay pendiente una reforma fiscal. Y nadie se ha atrevido a hacer la reforma fiscal. Ni uno ni el otro. Y es necesario que haya una reforma fiscal. Sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viviendo, que llevamos varios años. ¿En qué sentido, Cecilio? En un sentido de que... ¿Bajada de impuestos? Porque cuando los políticos hablan de reforma es subir. Vale, vamos a ver. Ni subir ni bajar, sino todo lo contrario. Es decir, tiene que haber una escala de subidas o una escala de bajadas. O sea, no reorganizar el sistema. No reorganizar el sistema de tal manera que el que haya tenido más suerte en la vida social, haya ganado más dinero, contribuya con más cantidad. No todos con la inmunidad. Bueno, el sistema tributario español es proporcional, ya es así. Más, o sea, hay que... Tiene que ser más, pero ya es así. Sí. Que nadie piense que pagamos lo mismo que Enrique Ortiz o que... No, no, porque no tenemos tantos... Pero sí que se habla de un reajuste de... Por ejemplo, no solamente en IRPF, sino también en la transmisión patrimonial. Tú heredas una casa de tus padres, porque se han muerto, y te cobran como si fuera el palacio de los marqueses de Villaverde. Ahí es donde está el debate. Porque es verdad que Chimo Puig, lo que viene un poco a decir, él sí quiere diferenciar del resto de comunidades autónomas, de las del Partido Popular principalmente. A ver si es verdad. Diciendo, no, no, pero yo voy al IRPF, yo bajo a estas clases trabajadoras, pero el impuesto de transmisiones de patrimonios no lo voy a bajar. Vamos a ver, es una barbaridad que tú una vez en tu vida, porque no va a tener... Nada más que tienes dos padres, no tienes 14. En Andalucía sí que lo han eliminado. Bien, yo no estoy al tanto del pormenor de cómo lo ha hecho en Andalucía, pero sí te puedo decir que en teoría, en general, el planteamiento de unos y de otros... Porque estos son intentos en donde cada uno se retrata por su ideología. Esto tiene consecuencias. Y de repescar, a lo mejor, como dice Diego, porque habrá socialistas con cierto pensamiento liberal en este asunto económico. Si es que el pensamiento liberal... Pero en escara a sus socialistas liberales, ¿no? Sí, vamos a ver. Es que el socialismo y el liberalismo tienen muchas cosas en común, no con el neoliberalismo, con el liberalismo. Liberal... En cultura somos liberales, porque tenemos una permisividad y un dejar a hacer que es bastante considerable. O sea, no tenemos una sociedad teucarática, como Irán, por ejemplo. Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, en general... Es verdad que la tendencia es... La tendencia es a... Lizardo se ríe, porque diciendo, bueno, ¿qué más quisiera yo que...? Pero, hombre, yo me considero cómodo en esta sociedad. Y que mis hijos y mis nietas tienen una cierta libertad a la hora de expresarse... Bueno, primer repaso. Lizardo, ¿a ti qué te parece este asunto? Yo estoy contigo. Este año voy a darle una hostia a Pedro Sánchez. Está mi comunidad. Tenemos que recordar que tampoco es que sean amigos de pandilla. O sea, que Chimo Puig respaldó a Susana Díaz y Pedro nunca se lo perdonó. Seguramente. Lo admitió al final como un mal menor. Bueno, porque lo tiene ahí como balón de la acción a la Valenciana. Como un mal necesario. El otro día en un medio nacional decía, hombre, como Chimo Puig es de la cuerda de Pedro Sánchez... Digo, que... Que atrevida es la ignorancia más cuando se habla desde fuera, ¿no? A ver, yo creo que ha habido un cambio entre Chimo Puig y Pedro Sánchez. O sea, ahora sí que... De hecho, esto lo decía también Carlos Alcina, ¿no? De que eran prácticamente de la misma cuerda. Antes, no. Pero yo abro un melón, ¿no? Y, precisamente por lo que ha dicho Diego, del tema de la amortización de Pedro Sánchez. Voy a ser un poco conspiranoico. Pero yo creo que se están posicionando algunos varones para unas primarias contra Pedro Sánchez. García Page. García Page. Para quemar la falla antes de tiempo. Sí, sí, sí. Y además es que la estrategia de Chimo Puig al final lo que hace es quemar precisamente la estrategia de Sánchez en el sentido de... Vamos a ver, la izquierda quiere ganar las elecciones otra vez con el relato de nosotros somos los que nos preocupamos de la clase media, cuando paradójicamente no quieren bajar el IVA de los alimentos, pero la gente se lo traga, ¿no? Y aquí está el PP, que es el que quiere apoyar a los poderosos. Ahora están abriendo ese debate de los pobres y ricos, ¿no? Los ricos y los pobres. Entonces, Chimo Puig lo que hace con esto es cargarse ese relato. Y además lo es curioso, yo creo que los políticos, y lo pido desde aquí, creo que deberían de ser claros. Estaba escuchando mientras venía a Arcadia España el consejero de Hacienda de Chimo Puig y decía... Buena persona, señor Arcadia, es muy buena persona. Sí, ¿no? Y exponía las cosas muy bien y tal, pero caía un poco en la incoherencia con lo que dice el gobierno, ¿no? Porque el gobierno dice que es que si no subes los impuestos, por ejemplo, el IRPF, que es lo que ha bajado Chimo Puig, pues lo que provoca es que no se puedan cubrir los gastos de los servicios. Claro, llega Arcadia España y te dice que no, que se puede sostener el sistema sin subir los impuestos. Entonces, es una paradoja que sean claros y que no nos tomen el pelo, ¿no? Porque al final creo que hay una falta de sintonía. Pero ninguno dice cómo. Vamos a ver, porque el dinero son abajontadas. Tú tienes una cantidad de dinero y lo tienes que distribuir. Eso están los presupuestos, la distribución. Y de ese dinero, si te sales, viene la inflación. Y no queremos inflación. Pero, es decir, ¿qué queremos mantener? Lo que pasa es que es verdad que hablan con muchas ambigüedades. Antes, es verdad que nos hemos dejado a Lizardo con la palabra. Con la palabra, la palabra, muy malvada. Voy a dejarle que exponga él. Yo soy el nuevo, soy el nuevo. Tú propensas. No, vamos a ver. Yo veo que claramente Chimo Bush se posiciona para el 2023 y da igual lo que diga Pedro Sánchez. Y él lo que quiere es sumar votos porque, como ha dicho el compañero, tiene una totalmente bajada de votos impresionante. Porque, de aquí, de este plato, a Chimo, Chimo, a Alicante lo han bajado. Ahora que le viene más. Ahora, ¿no? Cada vez viene más. En ocho años. Entonces, con Chimo Bush, lo que se ha enmarcado ya de la cúpula nacional, diciendo, Pedro, te quedas dos días, presento yo ya mi candidatura. Vamos, vamos, libramente. Pues fijaros lo que me imagino que habéis escuchado a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, lanzarle este mensaje a Puch. En este momento es muy importante que seamos capaces de poner un debate sosegado respecto a cómo se tiene que comportar la fiscalidad en nuestro país. Nosotros ya veníamos advirtiendo de forma muy importante de que no se puede ir a una espiral de bajada fiscal por parte de las comunidades autónomas. Esto no es bueno. Y no es bueno con algunos impuestos más que con otros. Con el impuesto de patrimonio más. Porque es un impuesto que paga solo el 0,2% de la población. Pero yo creo que el debate tiene que ser sosegado y que las comunidades autónomas, por supuesto, tienen que ser coherentes en sus cuestiones y en sus peticiones. Menos mal que lanzaron una petición, ¿verdad? Porque lo primero que dijeron fue vamos a armonizar, es decir, vamos a tomar el control. Sí, sí. ¿Qué dices? No, no, quería decir que yo ni tengo empresariales ni soy economista. Pero he leído por ahí, lo digo, hay una máxima en economía que dice que cuando bajas un impuesto, o sea, pues ahora voy a bajar, cuando bajas un impuesto tienes que reducir un gasto. O sea, yo voy a bajar un impuesto, pero a costa de que esta carretera, por decir, este jardín, por decir, una estupidez que iba a arreglar este año, lo voy a arreglar el año que viene, bajo este millón de euros a costa de que este millón de euros en el jardín no me lo gasto y lo dejo para otro año. Se baja un impuesto a costa de reducir un gasto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Chimo Puig no es decir, voy a bajar, tendrá que hacer su ingeniería financiera también por ahí. Lo que pasa es que también eso son un poco banalidades y ambigüedades, ¿eh? Lo voy a lanzar a la mesa así con este atrevimiento. Porque ¿por qué la bajada de impuestos tiene que repercutir directamente en la sanidad o en la educación? Porque es lo que más tira de presupuesto. ¿Y por qué no se pueden reducir gastos de otro lado? Vamos a ver. Porque Chimo Puig no quería hablar. Asesores, asesores. Hoy está en Italia y un compañero le ha preguntado, oiga, y por qué no... Y chiringuitos. Claro, con esa merma en los ingresos, ¿por qué no reducen el peso de la administración? Mira, un día le preguntaron a San Pablo, cuando estaba fundando el cristianismo, dicen, oiga, los que se dedican al altar deben comer del altar o deben tener su oficio y comer de su oficio y dedicarse al altar. Respuesta de San Pablo, los que se dedican al altar deben comer del altar. Traducido, los que se dedican a la política quieren comer de la política. Tú tienes un partido tan organizado como el PSOE o el PP, de amplio espectro, de amplio espectro, no como otros que tienen cuatro. Pero esto tienes toda España, todos los pueblos en todos los sitios, muchos colaboradores, y llega un momento y gana. Y dice, oye, yo le he ayudado, ¿eh? Yo pegué carteles. Yo le he ayudado, yo me he dedicado ocho horas diarias a que usted suba. Y eso le tienes que decir, bueno, pues este puesto está para este, este puesto está para el otro. Bueno, asesor de... yo sé contar de economía. Eso es tan viejo como, ¿qué hay de lo mío? Bueno, yo creo que ni eso, ¿eh? O sea, porque ponen a gente que no sabe contar de asesor a... Bueno, eso todavía es peor. Sí, muchas veces en los gabinetes de prensa han pasado, ¿eh? Los artistas nos hemos quejado muchas veces de esas cosas. Dicen, oye, ¿cómo me manda esta nota de prensa? Pero... Que está mal escrita. Bueno, aquí hubo un jefe de protocolo de un alcalde llamado Alperi, que era jefe de protocolo porque era amigo del alcalde. Esto, eh... Bueno, pues de protocolo. Y tú también eres muy crítico con esto, con esto que estamos hablando ahora mismo. Sí, sí, claro que sí, crítico. A mí se ve todo el melón, como dice el compañero. ¿Rebajada en el puesto de IRPF? Sí. Y voy a dar un punto a la mesa. La salida de IRPF a los organismos públicos, a las asociaciones, que se dedican a criticar al mismo colectivo, a asociaciones gitanas. Hablamos de, a nivel nacional, más de mil millones de euros en gasto IRPF para el colectivo de Nia Gitana en educación y formación. Entonces, viéndolo, yo soy crítico. Hoy en día, después de 45 años, estamos por debajo, por debajo de todas las minorías sociales que hay a nivel nacional. Eso es... Ahí sí que tienen que ahorrar, por ejemplo, los chumbos públicos. Pero eso es un poco lo que dice Cecilio. Porque esas asociaciones, y tú en esto sí que has puesto nombres y apellidos. Sí, total. Muchas veces en la prensa, ¿por qué recibes esas asociaciones? ¿Por qué rinden pleites sí a quien gobierna o...? Pues él ha dicho chiringuitos, ¿no? Chiringuitos. Pues ahora en el mito son chiringuitos de Compromís. Compromís tiene tres nombres encima de la mesa. Y voy a publicar primero, que se llama la Asociación Autonómica Valenciana, Faga. ¿Vale? La autoridad la voy a respetar. Pero esta asociación no respeta nada. Y creo que la formación de la línea gitana está por debajo de todas las minorías sociales. Donde aún no he visto un funcionario público de línea gitana y de otros colectivos. Entonces, hablamos de que a nivel nacional o autonómico, creo que en IRPF hay 180 millones de euros que se destinan al pueblo gitano, que carecemos de necesidades básicas, como es la vivienda. Hay que saber dónde van ese dinero. Hay que saber dónde va. Sí, es. Hay, vamos a ver. Lo decíamos con los asesores, pero es verdad que Elisardo ha abierto un canal. Asociaciones y chiringuitos que hay abiertos en toda España. En la comunidad valenciana, en Alicante los hay también. La vigilancia... Y que reciben dinero público. La vigilancia de los procesos de adjudicación y de cumplimiento de esos procesos son importantes. A veces se dejan un poco al lado y ocurre lo que ocurre. Es decir, yo muchas veces, pues no sé, nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos porque somos los últimos de la cadena que con las crisis los consumidores somos los que más pagamos de todos. Y los que producen los alimentos, los que producen otras cosas son los que menos cobran de todos. Sin embargo, cobran menos y tú pagas mucho. Aquí trucos no hay. Aquí hay algunos. Y yo he estado comprobando de las grandes energéticas, los intermediarios, los dos o tres empresas intermediarias de la energía se han forrado, se han hecho multimillonarios. Por ejemplo. Y ya no te digo en términos más locales, los asentadores, los de las frutas, de las verduras, etcétera, etcétera. Que yo hablo con muchos agricultores y me dicen, no, si yo lo vendo tanto y yo lo estoy comprando... Te lo has llevado al plano de la persona privada, ¿eh? Estábamos hablando de lo público. Del consumo. Pero, Jaime, que escuchemos a Carlos Mazón una pincelada también sobre esta valoración del anuncio que hizo Chimo Puig de la bajada de impuestos. A los ciudadanos el 100% de lo que se les está recaudando de más. Sin menoscabo de los servicios públicos, sin menoscabo del presupuesto público y sin menoscabo todo lo contrario de nuestra cohesión y de nuestro sistema de bienestar social. Nosotros proponemos el 100% y el presidente Puig ha anunciado... Bueno, se nos ha cortado ahí el discurso de Carlos Mazón, que lo decía esta mañana al inicio de ese foro que se está celebrando en el ADA. Ahora, es verdad que la administración está recaudando mucho más, por lo tanto, tiene la obligación de revertir esto. De mejorar los servicios públicos. Vamos a ver, nosotros hemos comprobado que ahora mismo en los hospitales y en los centros de salud, pues si hubiera habido más especialistas, se hubiera agilizado la atención a los mayores, a los que han estado infectados por COVID, a las operaciones que se han tenido que hacer. Entonces, quiere decir, la inversión... Porque el problema de los impuestos es lo que no se dice de los impuestos, lo que no se cuenta de los impuestos. O sea, ¿para qué los uso? Y si nosotros hemos apostado desde hace años por un estado de bienestar, es decir, que entre todos pagamos unos servicios públicos, como puede ser educación, como puede ser sanidad, como puede ser viajes, como puede ser... En fin, todo esto, pues ejércitos y policía y muchas cosas, quiere decir que realmente, si se mejora... Claro, claro. Lo que pasa es que es verdad que al final el dinero de los impuestos va a la caja común y lo que hay que mejorar es el modo de gestionarlos. No es que los impuestos del IRPF vayan a la educación o vayan a la... Debería. No, no, van a la caja común. Eso es lo malo. Van a la caja común. Eso es lo malo, Andrés. Solamente las pensiones van a la caja de las pensiones. Sí, si se hiciera eso... Vamos a avanzar dentro del mismo hilo argumental porque el presidente Puig, ayer precisamente en ese debate sobre el estado de la comunidad valenciana, dijo que la Generalitat Valenciana, la situación es extraordinaria. Y hay cuestiones en las que efectivamente la comunidad, no por el propio gobierno, y por eso a mí me parece a veces un poco raro de que se intente atacar lo que es el conjunto, porque la comunidad ha avanzado extraordinariamente desde el año 15. Está mejor en todos los indicadores económicos y sociales. Está mejor. En algunos, muy poco mejor. Y en otros, mucho mejor. Por tanto, al final, en lo que es el contexto general, para usted, ¿qué es lo más importante en una sociedad? Pues, por ejemplo, el empleo, ¿no? Pues el empleo se ha avanzado de una manera extraordinaria. A ver, yo creo que lo que... no sé si es verdad lo que ha dicho Chimo Puig, a nivel de sanidad, creo que es un desastre, pero sí que es verdad que vivimos en un ambiente político un poco contaminado. ¿Qué quiero decir? Cuando Chimo Puig baja impuestos, pues ya la oposición y a por él, ¿no? Cuando lo sube, a por él. Cuando lo deja igual, a por él, ¿no? Entonces yo creo que falta, pues, un poco de espíritu de Estado por parte de los políticos. O de sentido crítico también en general, porque es verdad que por la misma razón, sus allegados, que están cerca de su áurea, cuando los sube, aplauden. Cuando los baja, aplauden. Claro, justo. Y cuando los congela, aplauden. Claro, entonces... No hay sentido crítico. Claro, no hay sentido crítico y luego al final, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cecilio del tema de los impuestos, y yo creo que al final el tema de los impuestos es saber, no soy economista, ¿no? Así que hablo con prudencia, pero creo que es saber jugar con los impuestos según las circunstancias. Es decir, poco se habla y estamos muy tranquilos, gracias a Dios estamos en Alicante y aquí no hace mucho frío durante el invierno, quitando algún día puntual. Pero me gustaría saber la situación que vamos a vivir, gracias a Dios, en España menos que en otros países, pues en sitios como el norte, en Castilla y León, Galicia, pues con la crisis energética que hay, ¿no? Entonces yo creo ahí es donde se tendría, hablo a nivel estatal, sobre todo, la bajada de impuestos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los impuestos, por ejemplo? Bueno, y para otras cosas. Claro, claro. Si no utilizamos la calefacción, pues otras cosas utilizaremos. Claro, no, no, pero... Pero sí que es verdad que esa recaudación de más, que es un poco lo que venía a decir Carlos Mazón antes, esa recaudación de más que por la inflación el gobierno, todos los gobiernos están recibiendo, pues la deben de repercutir en los vecinos, a través de ayudas, a través de programas de impulso... Está entrando más dinero por IVA que nunca. Claro, por todo tipo de... Y sobre todo porque hay, vamos, yo un día con Mónica Vuelta tuve una garrada. Vamos, bien, mal. Y no para bailar. No, no, no para bailar. Eran las ayudas públicas del banco de IVF, en vez de que se llaman. Si tú le pides un préstamo como empresa o asociación al Estado o a la Generalitat, te lo dan, también usted, yo necesito 5.000 euros o 10.000 o 20.000, toma. Pero ¿cuánto me cobra usted? Me cobra mucho menos un banco que la Generalitat, que la IBEU. Y yo le dije, ¿esto qué ayuda es? Digo, es que no te pega, tú no eres de izquierda, es que no te pega. O sea, tú tienes que ayudar a las empresas y más las que no tenemos ánimo de lucro, pues puede decir, oiga, es que usted se lo quiere ir al Caribe luego a pasearse por allí, a bañarse. Dice, no, no, a mí no usted, que yo para pagar nóminas. Quiere decir, y estoy oficiado y necesito que es un servicio público recogido por ley. No es privado, es recogido por ley. Por lo tanto, solicito la ayuda correspondiente un adelanto, es decir, y luego se lo voy a devolver. Oiga, pero no puede usted cobrar un tanto por ciento más elevado que tiene la caja de ahorro de ahí. Decíamos antes que estamos ya en el inicio de una carrera apasionante para el periodismo. No es apasionante para el periodismo, pero es verdad que estresante para muchos otros sectores, entre ellos el propio sector político, ¿no? Donde van a tener que dedicar mucho tiempo a hacer campañas sin parar, como esta que estamos hablando ahora, que su parte electoralista sin duda también la tiene. Así que os voy a pedir que hagáis vuestras apuestas porque se empiezan a poner encima de la mesa los nombres. En Alicante, en Compromís, ya está Rafa Más que por iniciativa quiere optar a ser alcalde, pero Nacho Bellido también quiere continuar. Ana Barceló por el PSOE, María José Azuar, el Partido Popular ya lo tiene claro en Alicante con Luis Barcala. Ya veremos qué pasa con Ciudadanos y también veremos qué pasa con Vox. No sé si habrá alguien más. ¿Cómo lo veis? Ciudadanos es un misterio. Ciudadanos no sabemos si conseguirá solucionar, solventar la situación del... A la chica de Ciudadanos, si no... Yo creo que Ciudadanos termina la... Maricarmen Sánchez, la vice-localdesa. Sí. Veo que no saca ni un concejal y luego Barcala la hace asesora. Luego o antes. Yo creo que Maricarmen... De eso saber más que nosotros. Bueno, hombre. Maricarmen Sánchez... Hay que decir una cosa. Maricarmen Sánchez se va a pasar directamente al PP, creo. O sea... Pues mira, por ahí... Estamos contigo, estamos contigo. Sí, por ahí va yo. ¿Estaba antes o después? Yo estoy contigo. Está trabajando tan... ¿Con el PP? Tan... ¿Verdad? Sí, o sea... No, y... Otra cosa es que abarcan la Lega, falta. Y esto... Es igual, es igual. No, vamos a ver. Yo creo que Maricarmen... La tiene que ubicar. ¿Que la pongan en puestos de salida, dices tú? No, que la pongan en algún puesto. No. Como asesora, como lo que sea. Efectivamente, yo creo que... Si es que le debe... Elista no va a ir, pero en un cargo de asesor... Si es que ha sido una colaboradora muy cómoda. Claro. No ha sido una china en el zapato. Y no ha sido una china en el zapato. Entonces, la... Sí, la salida... Tú lo dices, por aquello de amor, que un amor se paga. Sí, sí, sí. Pero es cuestión de partido, no es cuestión de personas. Es decir, que esto ha sido, diríamos, la cruz de Ciudadanos. No se ha sabido diferenciar del PP. Entonces, si tú te asemejas... En Orihuela, sí. Pero... Sí, yo me refería a Alicante. Ah, bueno. Yo me refería a Alicante. O en general, eh. Quitaba algún punto. He pedido a Morihuela. Ciudadanos y el PP han sintonizado muy bien, continuamente, ¿no? Sí, perdón, te he cortado. Sí, no, no. Ah, vale. No, pues, a ver, yo creo que el ciudadano es el problema que tiene. Tiene un poco que ver con lo que estás diciendo tú. Es que no tiene ideología. Es decir, ahora están diciendo, somos liberales, tal. Pero yo digo lo mismo. Todos somos liberales. Claro, es que lo digo yo eso, ¿no? La gente se me echa encima cuando digo yo esto. O sea, yo cuando empecé en política y tenía poca idea, pues decía que era liberal. Es que es una cosa muy ambigua, que es ser liberal. Moderna, en aquel momento era moderno. Era moderno, ¿no? Era como lo decía Girón. Vamos a ir analizando por ahí algunos. ¿Cómo veis a Compromís? Rafa Mas, Nacho Bellido, ¿cómo los veis? O también se... Yo no lo sé. Yo Compromís, más allá de Valencia, no creo que tiene la fuerza... Aquí en Alicante tiene... Fueye, ¿no? Músculo ha ido aguantando. No mucho. Yo no lo veo. Probablemente con la desintegración, que esto no quiero que se me interprete mal, pero probablemente Podemos sí que se vaya a desintegrar. Dicen que van a ir juntos, he leído. No, no. Sí, dicen que van a ir juntos. Quiere Podemos. Bueno, quiere Podemos. Si se quieren salvar... Quiere Podemos. Eso es como si Ciudadanos dijera que quiere ir junto con el PP. El PP está en la onda de subir, no va a aceptar el PP. Y Compromís está en el momento de fagotizar o hacerse con el electorado de Podemos. No creo que se deje llevar por... No lo sé, no lo sé porque... Vamos a ver, uno de los elementos discutibles de Compromís es su vena excesivamente valencianista. Ahí va yo. Y un apunte y ya continúa. El tema Mónica Oltrá y los maridos y los primos y los cuñales y la víctima también se va a pagar en Alicante. ¿En las municipales? ¿En las salfacturas? ¿En las municipales? En las municipales y en las autonómicas. Aquí hubo un gran alcalde socialista, que era Ángel Luna, para mí un gran alcalde, que no repitió de alcalde porque coincidió a nivel nacional el boom de la corrupción de Felipe González. Y entonces el PP puso aquí a Díaz Alperi como si hubiera puesto una escoba. Hubiera ganado igual, ¿me explico? Y sin embargo Ángel Luna era un gran alcalde y un tío con la cabeza y muy bien amueblada. Y le arrastró lo otro. Quiero decir que esas cosas sí pasan factura. Actual síndic de grouches. Por eso Chimón acogió su carretera. Acogió su carretera, la acogió, no me gusta la expresión, orinar fuera del tiesto, pero orinó fuera del tiesto García Page, no sé cuánto, y era por lo que yo decía, que decía, vamos a intentar salvarnos. Diferenciarnos, ¿no? Digamos que la estrategia de diferenciarse para... Está Extremadura, está Lambal en Aragón, está Chimopuch, me queda algún socialista, está Asturias, veremos lo que va saliendo por ahí. Y luego, entre todo, dirán, vamos a elegir a un nuevo presidente del Pantío Socialista. Oye, General Alicante, Ana Barceló, María José Absuar, ¿cómo lo veis? Pues, justo lo que ha dicho él, el otro día escuchaba unas intervenciones de María José Absuar, y yo si fuese... Ana Barceló no sé si piensa igual, la mayoría de socialistas, desgraciadamente, siempre se dice que son primero socialistas y luego españoles o alicantinos o lo que sea. Y escuchaba a María José y decía, yo es que me debo a la ciudad y al partido. A mí me hace mucha gracia esa visión. No, tú te debes a la ciudad, el partido es un mede. Eso es un problema que tiene la gente del PSOE, que es que van al PSOE a muerte, entonces no sé quién va a ser mejor. Bueno, yo, si fuese socialista, apostaría por Ana Barceló, sobre todo por esas declaraciones, porque a mí una política dice eso, y digo, esta persona, en cuanto se vea a lo mejor en peligro el partido... Bueno, eso lo hacen un poco todo. Quiero poner una cosa en ciudad de la mesa. El salir durante la pandemia, tres horas diarias por la tele, por la mañana y por la tarde y no sé qué, y la gestión que hizo de la pandemia, ¿a esta mujer la benefició o la perjudicó? Cada uno tendrá su valoración personal. ¿Qué bien ha gestionado esta mujer la pandemia? O mira a la tía que está aquí. Lo que pasa es que te da la sensación de que lo planteas como si, oye, ¿qué ponemos? ¿Algún personaje famoso para salir de alcalde? ¿O a una persona que conozca la ciudad y los problemas de la ciudad? Yo creo que este es un problema de poder interno de los partidos. ¿Quién manda? ¿Chimo Puig o Franco? Ángel. Es decir, Ángel Franco. A ver, para tomar algo. Algunos hayan... Es decir, pongo los míos, o bien Soler, por lo que dice, no, no, aquí se vota, lo que nosotros elijamos, independientemente del tándem Franco-Chimo. Entonces, quiere decir que es un tema de poder, porque ya sabemos que Soler salió como una opción diferente al poder establecido en el Partido Socialista. Entonces, ellos han querido hacerse ver, manifestarse, nombrando a una persona que bajo la etapa de las primarias se enfrenta a la decisión que ha tomado Chimo Puig, que ya ha tomado alguna otra y le ha salido rana. Como ha pasado con Soler. Aquí la pregunta es, y se la voy a hacer a Willy, porque como tú sí que te mueves por los colectivos sociales y los barrios y Miguel Hernández, que es tu centro de operaciones, pero luego vas a otros muchos sitios, ¿Ana Barceló controlará bien esos lugares? ¿Sabrá de los problemas de...? Si no lo saben, se lo tienen que contar. Gente que esté en la calle día a día. Yo pregunto... ¿Un alcalde tiene que conocer esas cosas? Por supuesto. Debe. Pero yo hago la misma pregunta. ¿Nuestro alcalde ha bajado los barrios? El mío no. Está bien, está bien. A mi barrio aún no ha bajado. Bajó hace ocho años para hacer una campaña política que se sentó dentro del jardín de la entidad social y no ha vuelto a venir. El otro día escuché una convocatoria que hubo con Ana Barceló, me gustó como habló. Dijo, si yo soy candidata del soy y si saliera de alcaldesa, sería alcaldesa de todos los argentinos. A mí en pre-campaña me gustan todos como yo. Sí. Y luego la actuación... Es el momento. Tendríamos que vivir siempre en campaña. Para que te quedes tranquilo. Yo vivo a caballo entre... por circunstancias de ocio y de vivienda. Yo vivo a caballo entre Campoamor y Carolina Saltas y tampoco va por allí, ¿sabes? Tampoco no. Marcala, digo, que estés tranquilo, vamos. Bueno, ¿vais a hablar de Sonia Castedo? Es otra posible candidata, ¿no? Sí. Podría ser. Bueno, no, lo pregunto yo. A mí me gustaría. Podría ser. A mí me gustaría. Y también me puedo presentar yo. Quiero decir, ¿cuánto cuesta presentarse? No, no, no voy por... presentarse no es algo... o sea, tienes que tener un respaldo. Crear un partido a lo mejor es ir a su delegación y hacer un papel. Pero mítines, cobertura, jefatura de prensa... La fama y la percepción, la simpatía... Ser del PP o ser del PSOE. Digo que ser del PP o ser del PSOE es muy bonito. Este me pone de cantidad. Pero un partido independiente o tienes ahí detrás un Tito Ortiz que te... Bueno, Diego, hoy en día, precisamente esta mañana hablaba con una persona, hoy en día con las redes sociales tú puedes ganar las elecciones, por ejemplo, teniendo 500.000 euros contra uno que tenga 7 millones de... O sea, han cambiado mucho los tiempos, ¿no? O sea, tú subes... No es que por Trump. Trump le pasó eso. En el de El Salvador lo mismo, Bukele, ganó las elecciones con un presupuesto, pues... Bueno, pero Donald Trump estamos hablando de una... que digo que por bien que moviera las redes sociales... Pero gastó 500.000 dólares, ¿eh? O sea, gastó muy poco para su campaña, eso es lo que dicen, ¿eh? O sea, no lo sea así... Blanco, negro... Es lo que dicen, es lo que dicen. Y Sonia Castedo juega con la ventaja de que juega en casa, ¿no? De que mucha gente la conoce, de que ahora, digamos, ha pasado su etapa oscura. Sí, pero mira, con lo mismo que te decía en otro sentido con Barceló, con la señora esta. ¿Cómo está Sonia Castedo a nivel de qué piensa la gente? ¿Qué quiere decir? Del tema de que la declararon inocente. Pero, ¿cómo salió? ¿Está tocada? ¿No está tocada? ¿Está bollante? ¿No está bollante? Si la ven por la calle y dicen, mira a Sonia Castedo, la que con Ortiz... Pero la declararon inocente, ella. Porque yo me he cruzado con Cam en Santa Falla y oí decir a uno, devuelve los trajes, chorizo. Y canta bien el inocente, ¿eh? Que canta bien salido. También es inocente. También es inocente. Está el juicio social que es diferente al juicio penal. Sí, claro, sí. No sé con qué os parece esto que está diciendo Diego. Sonia en Alicante cuenta con la popularidad y simpatía. ¿Ella por un partido independiente o ella con el PP? No, no, no. Con el PP no creo. Independiente. Es que ahí está la clave. Hombre, claro, sí. Yo me apuesta sería la llave del Ayuntamiento de Alicante. Gracias. Yo creo que sí. Si saliera y obtuviera, que lo dijimos aquí un día, dos o tres, dos o tres puede ser el TACA. Claro. Tenía la llave del Ayuntamiento. Y le quitaría a Vox, sin duda, le quitaría votos a Vox. Sin duda. Porque ella iría a los barrios. Sonia Castellos sí que iría a Miguel Hernández. Ha ido a todos los barrios. A Miguel Hernández. Sí. Y yo he sido contrario a Sonia Castellos. Le iba a la marcha. Le iba a la marcha. Le iba a la marcha. Y visitaba todos los barrios. Es una política a pie de calle. Lo fue en su momento. Pero, Ciudadanos, ha habido una fuga extrema a Vox, ¿eh? Sí. Sí. O sea, no han ido a parar el PP, que se creen que en las playas van a ir al PP. No. Ciudadanos, se está yendo mucha gente a Vox. Porque ya han pasado por el PP, no van a volver al PP. Ahora van a Vox. Hay muchísimas cosas. Pues, para aclarar la situación, el otro día estuvo Sonia Castellos en el programa Más de Uno, con Luz Sigüenza y en Onda Cero, y dijo esto. Y está aquella cena famosa multitudinaria que puso nervioso y nerviosa a Más de Uno y de Una. ¿Lo has descartado? Aún está abierto el plato. ¿Sabes lo que pasa, Luz? Que al final yo creo que en la vida todo tiene un momento, ¿vale? Yo creo que ese momento pasó. A la gente se le puede haber olvidado, pero a mí no se me olvidan los 12 años que yo tuve que pasar. Entonces, creo que todo en la vida tiene su momento. Ahora mismo estoy centrada en lo que estoy centrada y me he quitado de encima una mochila y unas cargas tan pesadas que, sinceramente, no me apetece ni me siento tampoco ya con las mismas ganas que podía tener en aquella época. Yo no cierro puertas nunca. Nunca sabes lo que el futuro te puede deparar. Pero hoy, hoy estoy en lo que estoy. Y, sinceramente, no tengo ganas de estar en absolutamente ninguna otra cosa. Para mí eso es el equivalente a nada. Porque Feijó dijo un montón de veces que no a mí la aventura nacional no... No cierro puertas, esa es la coletilla. No, 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 no. No cierro puertas. En un momento dado... No cierro puertas. Oye, una cosa, está guapa Sone Castelo, ¿no? Sí, está mejor. Está guapa. Luz también está guapa y Miguel también. Sone está guapa, guapa y guapa. Sí, guapa, guapa y guapa. La amiga Luz está siempre guapa y, además, es una gran profesional. Pero te voy a decir una cosa. Sone Castelo tuvo la mala suerte de tener mayoría absoluta. Tuvo la mala suerte. En la mayoría absoluta, te crees que todo el monte es orégano. Y tuvo esa relación con Ortiz, en donde seguramente para beneficiar... O sea, yo no digo que fuera... Tuvo el yugo en la oposición. Es decir, tuvo también ahí a una oposición que la criminalizó desde el minuto uno. Y que hoy no tenemos. No, hoy es muy... Rafa Mas es un poco más subversivo, ¿no? Rafa Mas parece que es un poco más... Pero comparado con el... Se me ha olvidado el nombre. Con el señor aquel... Miguel Ángel Pavón. Sí, pues bueno, lo de Pavón, sí. Al que le dijo lo de ahí, a lo de Manolete, Manolete, sí. Lo de Pavón era... Eso sí que era un forrú. Una persecución. Eso era una persecución. Pero era la mi oposición. Hoy, disculpadme, no hay oposición. No. Quiero hablar de un tema que a Lizardo le coge muy de cerca, que es el barrio Miguel Hernández. Te decía antes que cuando venía para acá, me he pasado por allí para ver cómo estaba. Y he visto que continúan allí las vigas pegadas a la pared. No sé si habéis pasado por Miguel Hernández. Yo te digo Miguel Hernández, pero me cuesta, ¿eh? Tengo que pensarlo porque ese barrio es bastante alto. Sí, ese es el barrio con Antonio, toda la vida. A mí me gusta escuchar la opinión de ellos, de mi barrio, de nuestro barrio. Y luego yo puedo, si me permitís, puedo contestar. ¿Habéis pasado por Miguel Hernández? ¿Habéis visto el esqueleto que hay allí? Y bueno, al margen de eso, mi opinión es que pasé cuando las obras no... Yo no sabía que eso se iba a rehabilitar, se iba a hacer una obra. Estaba ya en un estado, no sé si se llama luminosis o que estaba ruinoso. Estaba en un estado que yo cada vez que pasaba por allí decía, no sé cómo esta gente puede seguir viviendo aquí. Y luego celebré que se fuese a rehabilitar y a partir de ahí desconozco todo eso que he leído, de que unos están aquí y otros están allá y que los más privilegiados van a Alfonso. Sí, si la declaración que he leído, que personas de etnia gitana y de raza árabe van a Alestra Radio y que otros van a Alfonso el Sabio, ¿eso es así, de verdad? Sí, es así, de verdad. Pero eso sería discriminatorio total. Y esto puede ser un ejemplo también, quiero decir, la gestión de Miguel Hernández puede ser un ejemplo de las promesas, de lo que decíamos al principio. Llega el, decía mi padre muchas veces, llega el tío de las rebajas, ¿no? Llega el vendedor, como esos de Orihuela que vendían, ¿os acordáis? Sí, hombre. El Ramonet. Era el Ramonet. Era el Ramonet. Los Charamonets. Así, delante de mí lo he visto mucho. El Ramonet. Llegan, llegan a hacer promesas, porque ahí a Miguel Hernández han venido a hacer promesas, bueno, yo no sé las veces. ¿Has pasado tú? Sí, he pasado, como yo cuando paso, pues la gente siempre dice, es el de José Antonio. Yo le digo la división azul. Antonio y la plaza de división azul. No sabía que era con los cambios de nombre. Con notaciones políticas, solamente sentimentales. Sí, sí, sí. No, o sea, mira, el otro día leía, de hecho tengo pensado escribir algo, ¿no? Ya escribí un artículo en verano, pues titulado Alicante, ciudad sin proyecto, algo así se titulaba. Y el otro día leía un artículo de Azúa en The Objective y empezaba el artículo, pues diciendo que había una ciudad marginal y tal. Y era San Francisco, ¿no? Que es una de las ciudades más marginales de Estados Unidos. Y esto va a sonar duro, lo que voy a decir. Pero me acordaba mucho de Alicante. Es decir, Alicante da mucha pena, ¿no? Yo estoy generalizando, no solo focalizándolo en ese barrio, sino que necesito un lavado de cara por todas partes. O sea, y a mí me hace gracia que los políticos no hacen autocrítica. El otro día tuve una comida con un político del PP y decía, no, en Alicante tenemos proyectos, no sé qué, tal. Vale, muy bien, es muy bonito, pero es que todavía los ciudadanos no lo vemos, ¿no? Y es una pena que Alicante, con lo bonita que es, esté como está. Es una pena. Y lo digo, soy madrileño desde fuera, desde fuera y desde adentro. Es una pena y creo que se tienen que poner las pilas, no solo en el barrio de José Antonio, de Miguel Hernández, sino en toda la ciudad. Cecilio, has pasado por allí, has visto. Sí, muchas veces. Y bueno... Está en el centro ya, forma parte ya casi del centro de Alicante. Es que forma parte. Entonces, lleva razón lo que dice, vamos a ver, Alicante ha adolecido durante muchos años de una falta de planificación de lo que es una ciudad, la sociología urbana y el urbanismo de la... Tenemos un plan general de 1987, por lo tanto la ciudad ha ido creciendo de manera desordenada durante mucho tiempo. Ahora dicen que están, el concejal Adrián Santos Pérez está dando pasos para... Sí, bueno, qué duda cabe, porque además si tú ves incluso la entrada a Alicante, que ya te dice más o menos por dónde va, la entrada que tiene por la parte de la... por elche, de las playas, está igual que hace 50 años. Las harineras y todo eso. Las harineras, está exactamente igual. Bueno, ahora Benalúa y la nueva parte de Benalúa, que están construyendo allí unos pisos magníficos con piscina y todo. Está muy bien. Bien, bien. Alicante ha dicho dos cosas. Aparte de la planificación, la rehabilitación de mucha vivienda. Aquí en la Polguerra se hizo la barbaridad de eliminar toda la arquitectura decimonónica que había, que era muy bonita. O sea, tú tienes ciudades pequeñas como la Unión, por ejemplo, si habéis ido al cante de las minas alguna vez, te pasas, te das un paseo por la Unión. Tiene una arquitectura, unas casas de... Sí, de una época, de un momento... Alicante también lo tuvo. Es verdad que estas viviendas de Miguel Hernández podría ser un ejemplo de un proyecto de viviendas sociales que en su día se hicieron. Sí, del franquismo de la época, como el barrio del Pilar de Madrid. Familias humildes, familias necesitadas. Pero se le puede lavar la cara. Que han ido avanzando en el tiempo. Claro. Pero ya no estamos dando necesidad. Claro, ahí es donde voy. Quiero decir, que han ido avanzando y se han incorporado a la sociedad. Exacto. Exacto. Que no tiene por qué parecer un barrio marginal. No, no es un barrio marginal. Lo marginal. Digo que no tiene por qué parecerlo. Vale. Que no tiene por qué parecerlo si tú le haces una inversión, un lavado de cara. A mí me hizo mucha gracia una vez, me parece que era en Bélgica, un día paseando por allí, pues me encontré una casa que la habían derruido y tenía solo de pie la fachada. Eso es lo que pasa allí en los... Lo que se está haciendo en el barrio Miguel Hernández. Lo que se está haciendo en Miguel Hernández. En algunos. Luisardo, y una vez escuchadas las opiniones de los contertules de la mesa, ¿qué tienes que decir? A ver, le voy a comunicar la verdad de todo. Yo le voy a todo mentira. Bueno, lo primero, ¿de quién es responsabilidad esto? De la Consejería. De Infantilidad y Vivienda. De Héctor Illueca, que es de Podemos. De Podemos. Pero dentro de... Después del manifiesto que hubo, bajaron los directores, Mara Palaisi y Alejandro Aguilar. Y, bueno, han estado con nosotros trabajando dentro de la asolación, porque este barrio, aparte que ha sido 28 años abandonado por la administración pública, por el gobierno autonómico y por el gobierno local, aparece otra entidad que viene de compromiso. Implantan en el barrio un local para trabajar los IRPFs, la formación y la educación de los menores. Este barrio, los gitanos y la gente árabe los han trasladado a Edificio Garbié, los han llevado a Virgen del Carmen, y los que no son de Nia Gitana, pues le han dado un esfuerzo sabio. Dices, los han reubicado, los que vivían en esas viviendas que estamos viviendo. Temporalmente. No, no, no. Es que hay una ley o unas normas que han puesto ellos, que hasta ahí llego. Ellos supuestamente, los que tienen contrato, sí tienen derecho a reubicarlos con contrato. Y supuestamente tienen el derecho de volver a sus viviendas. Pero si tú rompes el contrato antiguo, acabas de romper un contrato antiguo, de 30 años. Entonces, tú al hacer un contrato nuevo de una vivienda, estás firmando un contrato nuevo. Por lo cual, no tienes posibilidad de volver a tu rehabilitación. Sube mucho. Sube mucho. Entonces, no le van a dar la oportunidad a ningún vecino, que lo han reubicado, a ver su vivienda. ¿Qué van a hacer con esas viviendas? Pues esa es para la gente nueva, que pueda, creo que la tasa de alquiler en esas viviendas van a ver que están de 250 a 400 euros de alquiler. Una pregunta, cuando dices, los han reubicado en Alfonso el Sabio, ¿en Alfonso el Sabio dónde? Bueno, en la torre de no sé qué. En Alfonso el Sabio, bueno, la Generalitat ha comprado, no sé si son 10.000 o 12.000 viviendas en toda la Comunidad Valenciana. De esas viviendas, han comprado también, en pisos privados, le han comprado, tema de hipoteca, fondos buitres, y en esos fondos buitres han reparado las viviendas y han adjudicado viviendas, están adjudicando viviendas. Ahora, tú vives en un bloque estupendo y le dan a una familia incívica un piso en tu bloque. Sí, la incívica, claro, que no se sabe comportar. Efectivamente. Entonces, a mí me duele, ¿no?, que a una familia incívica le den un piso en tu bloque y que no se va a respetar a los vecinos. Y que de repente me voy a poner, por ejemplo yo, que me lleve al burro y al gallo, y a las 4 de la mañana le gante el gallo, y tú, ¿pero esto qué es? Que yo he pagado 102.000 euros por el piso. Sí, claro, ya. ¿Eso está pasando? ¿Eso está pasando? Pero las viviendas, es que soy un profano en la materia, no sé, las viviendas que compra la Generalitat, pueden ser incluso en un barrio como Alfonso el Sabio para... Por supuesto. No, es que iba a hacer un chiste... Probablemente con la crisis, la pandemia, y las tecnologías, haya habido... No es que iba a hacer un chiste... Ten en cuenta que la Generalitat se atribuye al derecho de antiguo y retracto, ¿no?, para pujar... Ah, la manera es que no quiero frivolizar, pero que diga, ¿en Alfonso el Sabio? En Alfonso el Sabio. Que me reubiquen a mí, ¿no?, diría. Mira, a mí que se me bajan de Campoamora al lado del Mercado Central. ¿Te quieres reír? A esta vecina, que no es una vecina gitana, me dice, ¿y qué hago yo en Alfonso el Sabio? Claro. Si yo vivo aquí toda la vida, en el barrio de los Santos. Pero no tiene nada que ver, y esto lo dirás tú antes que yo, que no tiene nada que ver que sea de etnia gitana, o sea, de cualquier etnia, no tiene nada que ver. Pero ¿quién ha decidido mandar a... Es verdad que hay que equilibrar el comportamiento. Es que esto es duro, ¿vale? Hay una serie de trabajadores en una empresa pública-privada, y ellos son los que deciden a quién se llevan a un lado o se llevan a otro. Yo siempre estoy denunciando, yo denuncio eso en los pisos de ocupas, quién se mete de patada, quién planta marihuana. ¿Hay ocupas ahí en Miguel Hernández? No pongo, perdonadme, no pongo nombre y apellido encima de la mesa. Yo hago una evaluación global del barrio para que la subdelegación del gobierno esté presente en las actuaciones. Yo he puesto un plan de trabajo a cinco bandas, que es subdelegación, policía local, como sería, policía de barrio, asociación de barrio y general de la anciana. No quieren, si el problema es que la administración pública no quiere trabajar. Pero las soluciones que te los ocupas y los enganches ilegales, y los tienen ellos en la mano, que están cobrando. Hoy en día, yo le doy gracias a los gobiernos, porque gracias a la vital, la gente se ha normalizado en la sociedad. Ya no hay tanto robo, no hay tanto robo en Mercadona, por decir el líder. O sea, eso se ha sido claro. O sea, por eso hablábamos de las IRPF. La IRPF, que hay un racismo por el tema de las paguitas, sin hacer, el que no haga nada, que lo enganchen y lo pongan a un curso, a formarse. Sí, muchas veces se habla con mucha frivolidad sobre esto. Es verdad que hay familias que necesitan una ayuda. Yo lo sufro milagres, yo lo sufro, día tras día. Es que la vital, vamos a ver, quitar las subvenciones a las líneas gitanas y dárselo al sector social. O sea, ¿por qué tienes que pagarlo con las familias que tienen? Ayer estuve también en el discurso de Vox, apoyando a un compañero, escuchándolo. Y yo le dije a un militante de Vox, vamos a matar a los ocupas, vamos a quitarle la luz. Digo, pues ¿no ves que si yo soy padre y no puedo apagar la luz, la voy a enganchar porque la nevera se descongela los productos que hay dentro y mis hijos tienen que comer? Hay que buscar la solución a eso. Búscale la solución. O sea, si yo ocupa es porque el sistema lo hace. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Es legal que la consellería compre un piso en Alfonso el Sabio, en la Florida o en Benalúa y en un edificio, voy a utilizar la palabra estable o convencional, pueda meter a un relojado? ¿Eso es legal? Sí, es legal, claro, ¿no? Porque el piso es suyo. Es posible que sea legal, lo que es absurdo. Total. Porque él, ahora, Lizardo acaba de decir... Bueno, y si luego la familia se adapta, se acudirá, vale. Bueno, estupendo, maravilloso. Vale, no hay problema. Pero en principio lo acaba de decir que la señora que hago yo en Alfonso el Sabio. Es decir, toda persona intenta, donde vive mejor es con su grupo, con su grupo social, evidentemente. Tú te vas a buscar un piso, no te vas a buscar un piso, si tienes capacidad económica, no te vas a buscar en esta radio donde hay chabolas. Te vas a buscar un piso donde la gente está más o menos a un nivel, donde tiene una cultura, donde comparten también tu manera de ver la vida. Exacto. Y cada uno tiene su manera de ver la vida y existen los grupos sociales, grupos sociales diferentes. Y somos una sociedad diferente, somos una sociedad distinta, y unos han tenido más éxito, otros han tenido menos éxito, unos han tenido más formación, otros menos formación. Nadie critica, nadie juzga eso. Simplemente constatas que eso existe. Y, como decían antes, cada oveja con su pareja. Es decir, cada persona con su grupo social. Que entonces siente a gusto. Todo esto lo que denota entonces, me da la sensación, es una falta de sensibilidad. Exacto. Y de conocimiento. Y de bajar a la tierra a ver las cosas. Y de que una empresa... Desde un despacho no se pueden arreglar estas cosas. Yo me voy a ofrecer al Ayuntamiento de Alicante a ser gerente de patrimonio de vivienda, porque pasa lo mismo en Alicante, con el patrimonio. Cuando yo le pido un informe al Ayuntamiento, diciéndole cuántos ocupos tienes en Juan 23, y me dice que ninguno. Cuando tengo conocimiento que tienes más... A breve, Nosotros lo sabemos porque hemos estado allí con las cámaras haciendo un reportaje. Dice que no te ocupar. El problema es que en Juan 23 hay un fondo buitre que ha comprado todas las viviendas. Ah, ¿sí? No lo sabía yo. Bueno, esto es notición, pero esto es real. Un fondo buitre compra casi toda la vivienda que hay en Juan 23 y de aquí a 10 años van todos fuera. No me digas. Todo bien. Bueno, yo trabajo... Bueno, yo trabajo... Yo ayudo, colaboro con un Ricardo Aragüena, que es de la empresa... Este no me sale el nombre en inglés. Él es un antiocupa y trabaja con los fondos buitres. Y, de hecho, desde la negociación yo tengo trabajando... Regin' Your Home se llama la empresa. Han comprado la gran mayoría de viviendas para rehabilitarlas. Pues ya veremos cómo lo gestionan. Porque hay un fondo ruso que lo ha pagado. Ya veremos cómo lo gestionan. Ya veremos. Esto tiene para un reportaje. Lo dejo ahí también para la directora de la televisión por si en un momento dado cogemos a Lizardo y nos vamos a hacer un reportaje de todo esto y hablamos con las personas afectadas y hacemos todo eso. Quería ponerlo encima de la mesa porque es verdad que es un problema que está enquistado en la ciudad de Alicante desde hace ya muchos años que forma parte de esas constantes promesas electorales que hacen, como decíamos al principio del programa, los políticos cuando llegan y seguramente que ahora en los próximos meses van a ir allí al barrio. Seguro que van a ir al barrio a deciros que eso se va a solucionar rápidamente y a desatascar o a firmar allí algún decreto o algo así. El problema que quiero que esto coste en acta. Se hizo un contrato hace 18 meses un precontrato de vivienda para revueltar a todos los vecinos que estaban ocupados durante 15 años 15 años que ocupan y lo que pide la gente en el barrio Miguel Hernández es que le hagan el contrato para poder pagar la luz y el agua. Pero a ver yo creo que es que yo soy quiero terminar vamos rápido no no pregunta pregunta vale no que a ver yo creo que la ocupación al final es entrar en una casa que no es tuya y creo que es una cosa que hay que condenar Hay muchos motivos Un momento Es verdad Hay muchos motivos La vivienda privada y la vivienda pública o sea yo si hablo de la privada yo estoy a favor vamos de ser radical el que se meta en una vivienda privada donde yo he pagado con el sudo mi gente vamos 24 horas fuera porque estoy pagando con el sudo con mis sacrificios con mis ahorros pero cuando hablas de una vivienda pública que tú eres el conseller y abandonas durante 15 años un patrimonio de vivienda pública donde 25 años no he hecho ni una ¿qué quieres? Sí, sí ahí te entiendo Es verdad que es un es un elemento necesario son herramientas las viviendas públicas necesarias para reflotar a muchas familias y sacarlas adelante y hombre lo que tiene que ser es que esas familias que viven ahí lo que tengan es un deseo de regularizar su situación de prosperar como hemos dicho aquí en la mesa varias veces de encontrar un trabajo mejor de prosperar y de poder pagar el alquiler la luz es verdad que luego hay ejemplos que que lo matan no lo digo en discriminación pura y dura la venia gitana nos mata que haya gitano que empiecen a ocupar viviendas y alquilarla yo estoy el primero en denunciarlo pero sí que es verdad que sobre todo una cosa que ha dicho Cecilio que yo creo que es peligrosa hay muchos guetos eso es un peligro es decir en Barcelona por ejemplo ya hay zonas que recuerdan ya se vio el otro día en el partido en Cornellà que recuerdan eso es un problema y eso tiene un componente de inmigración y aquí en menor escala también se ha ido constituyendo en Juan XXIII en Virgen del Remedio también el problema de todo esto radica el problema que no hay activistas gitanos en toda España que dé la cara por una etnia que a lo mejor que nosotros tenemos que dar más a España tenemos que dar más cuando tú creas un gueto ese gueto se te revuelven contra los votos a la siguiente legislatura tú quieres reventar ese barrio y lo quieres fraccionar cuando los cuando los barrios de gueto se unan a votar a un partido que verdaderamente lo defienda acordaros que ese barrio va en destrucción bueno está pasando no tengo tiempo para más es verdad que a veces y visto así es un poco sacar aquella lectura de donde la política mete las manos parece que lo remueve todo y a veces pues lo estropea estaba buscando la palabra pero en fin es una conclusión esperemos que no sea así vamos a confiar también en los políticos que ahora están estos que hemos hablado que ahora están poniéndose en la parrilla de salida para posicionarse y para intentar representarnos en la próxima legislatura hablaremos de más asuntos en el próximo programa muchas gracias Jorge Brugos por haber venido gracias muchas gracias gracias también a Cecilio gracias a Lizardo Diego y a todos los que han visto este programa hoy y han estado ahí pendientes de lo que hemos puesto encima de la mesa esperemos que les sirva también a partir de ahora como elementos de debate de tertulia allá donde vayan gracias por su atención y hasta el próximo programa y también a todos los que